El crecimiento en México de MG ha sido bestial, durísimo si lo comparamos con otras marcas que incluso las ha superado en ventas y un pilar de esta marca además del MG5 es esta, la MG HS, su SUV compacto que se ha vendido muy bien, ha sido muy bien aceptado principalmente por lo que busca el mexicano, diseño, precio interesante en la primera versión, equipamiento y espacio al interior pero hoy tengo a prueba la MG HS en su versión Trophy, la más equipada y la que pelea con todos los SUVs compactos en la parte alta del rango de precios ya que esta cuesta $625,900 pesos ¿Pero realmente tendrá lo suficiente para pelearle a una T1, a una Sportage, a una Tucson, a una Raptor, entre otros productos? Vamos a verlo todo en este video para que conozcas los detalles, sepas si este es tu mejor vehículo a compra y más si en esta versión la Trophy o la primera que es la Excite Lo primero, este MG HS Trophy lo que cambia versus la versión Excite es el motor básicamente, la seguridad y claro el diseño en el interior porque da un paso muy grande en todos los apartados Voy a mencionarte primero sus puntos fuertes y después las áreas a mejora o los puntos en los cuales no sobresale frente a sus rivales para que tengamos juntos toda la información MG HS se vende en dos versiones, Excite que cuesta $509,900 pesos y esta versión Trophy que cuesta $625,900 pesos Es una brecha en rango de precios muy grande porque las diferencias también son muy grandes Primero, y creo que el punto fuerte más importante de esta MG HS en esta versión Trophy es el nivel del equipamiento y es que realmente es sobresaliente aunque si la comparamos al 2x2 contra sus principales rivales en este rango de precios está a la par de algunos, ofrece un poquito más, sí, pero veamos primero Por el exterior, muy buena tecnología de iluminación un proyector VLED para altas y bajas que realmente tienen buen alcance, buena luminosidad y alumbra muy bien en la noche o en caminos complicados En la parte de atrás, calaveras con una combinación de focos LED, focos convencionales y en asistentes, sensores traseros y una cámara trasera con guías dinámicas aunque esta no tiene la mejor calidad porque la vista, como lo estás viendo aquí en pantalla, está muy abajo y no tienes un buen ángulo de visión para algunas situaciones Aquí en el interior, acceso y encendido por botón un panel de instrumentos que es totalmente digital una pantalla que tiene buena calidad, es bastante grande aunque creo que no tiene tanta información Si ya tienes una pantalla, si invertiste en semiconductores, en más equipamiento ¿Por qué no podemos ver más información de la computadora de viaje o de los trayectos? Una pantalla que es muy grande, de 8 pulgadas, con buena calidad compatibilidad alámbrica con Android Auto, Apple CarPlay y realmente se ve algo china, sí, seguramente tú lo notarás pero tiene una buena interfaz y es bastante intuitiva Iluminación ambiental, puedes cambiar los colores aire acondicionado automático de doble zona una compuerta oculta con una toma de corriente de 12 volts y dos puertos USB la palanca de velocidades, modos de manejo, freno de mano de botón Auto Hold, bastante funcional en la actualidad tienes un purificador para el ambiente que está en la consola central volante multifunciones con paletas de cambio espejo retrovisor electrocrómico un techo panorámico que es enorme realmente llega hasta la segunda fila de asientos ambos asientos delanteros son eléctricos y ambos son calefactables y en la segunda fila de asientos, puertos de carga luces agarraderas y salidas de aire acondicionado realmente si comparamos este nivel de equipamiento contra sus rivales en este rango de precios podemos ver que es un vehículo bastante completo y que incluso nos ofrece un poquito más que otros SUVs compactos y creo que por eso es un auto que se ha vendido bien que ha sido muy bien aceptado y que también es buscado por muchos consumidores mexicanos el otro punto fuerte es el espacio al interior y es que esta MG HS es de los SUVs compactos más amplios tienes muy buen espacio en la segunda fila de asientos y también en la cajuela porque es un SUV largo, ancho y sobre todo tienes buena altura respecto a la cabeza y debo decir que es un vehículo bastante cómodo estos asientos son específicamente para esta versión Trophy pero te agarran bastante bien lucen muy bien, visualmente son bastante agradables y sinceramente es de los SUVs compactos más cómodos en los que he manejado y la comodidad se refleja no solamente en la habitabilidad, en los asientos sino en la marcha, en el motor y en todo lo que nos ofrece por eso lo veremos un poquito más adelante así que hablando del espacio de la segunda fila de asientos sin ningún problema puedes meter allá atrás hasta tres personas de buen tamaño considerando que tienes muy buen espacio para la cabeza que la banca es bastante cómoda y que hablando del equipamiento como puertos de carga y salidas de aire acondicionado no te va a fallar y lo mismo en la cajuela es un portón eléctrico que tiene cubre equipajes y otras amenidades para que tengas más funcionalidad y puedas guardar más objetos estos son los puntos más fuertes de esta MG HS Trophy y como punto intermedio tengo que poner la calidad en esta versión de equipamiento porque realmente se nota un esmero muy grande de MG en darnos un auto refinado y sobre todo crear una atmósfera que se disfrute muchísimo en todos los viajes y lo vemos principalmente con este contraste de colores este color negro los insertos tipo piel que vemos en toda la parte central y toda la parte baja en este color que es miel, café y lo mismo con los asientos un muy buen trabajo en la calidad en la armonía, en el diseño y en la atmósfera la selección de materiales es buena, sí se siente un poquito por detrás de otros productos como T1, como Rapport incluso como Mazda CX-5 pero me atrevo a decir que esta MG HS en esta versión Trophy es la que tiene una mejor propuesta hablando del diseño y hablando del refinamiento al interior no solamente en los asientos delanteros también en la segunda fila de asientos por el mismo patrón de las puertas y porque realmente esta comodidad esta habitabilidad y la atmósfera que nos crea de calidad y de refinamiento es muy agradable y créeme que la vas a disfrutar muchísimo y así como se ven videos así como se ven las fotos que estás viendo luce aquí al interior es una muy buena atmósfera un muy buen ambiente y no lo pongo como el punto más fuerte porque hay que ver cómo envejece con el paso del tiempo hay que conocer la durabilidad pero realmente esta atmósfera y ese trabajo es de los mejores hablando de los SUVs compactos pero ya sabemos que no todo puede ser bueno y es normal en todos los vehículos no hay un auto perfecto y es parte de la estrategia de las marcas darnos puntos fuertes para contrarrestar lo que ofrecen otros vehículos y el primero en el cual no es el auto más competitivo es en el nivel de la seguridad ¿y por qué? en esta versión la Trophy es cierto que tienes todo 6 bolsas de aire frenos ABS control de tracción control electrónico de estabilidad algunos asistentes más como el sensor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado pero en este rango de precios hay productos como una Rapford que tienen asistentes preventivos de accidentes y más si consideramos que la versión Excite que es la primera por $509,900 pesos únicamente tienes 4 bolsas de aire esta versión lo repito es completa no le falta ningún asistente prácticamente pero podemos encontrar que otros productos en este rango de precios o un poquitito más ofrecen asistentes preventivos de accidentes el siguiente tiene que ser la mecánica y no tanto por las sensaciones sino principalmente por los consumos de combustible en esta versión tenemos un motor de 4 cilindros 2 litros turbo cargado que nos da 226 caballos de potencia 266 libras-pide torque se acopla a una transmisión de doble embrague de 6 velocidades y la tracción es en las 4 ruedas es un vehículo all-wheel drive hablando del manejo en general es un manejo bastante cómodo y que me atrevo a decir que está bien refinado si tenemos el conjunto de la transmisión de la suspensión y la dirección porque la entrega de potencia a pesar de que tenemos un motor 2 litros turbo y más de 220 caballos de potencia le falta no se siente un vehículo responsivo no se siente un vehículo explosivo mucho menos y sientes en muchos momentos que tienes que pisar de más el acelerador para sacarle un poquito más de jugo y si lo haces el vehículo se revoluciona un poquito de más aunque la transmisión lo hace bastante bien pero principalmente gastas muchísima muchísima realmente gasolina entonces trabajo de dirección la dirección es bastante suave me gustaría que fuera un poquito más rígida y la llego a sentir sobre asistida en algunos momentos principalmente en paso por curvas o como aquí que estoy moviendo el volante hacia todos lados y el auto no se mueve tanto como me gustaría la suspensión está muy bien trabajada lo mismo orientada hacia el confort es muy suave absorbe bien lo que pasa en el camino y creo que es una buena puesta a punto para un país como es México con ciudades y caminos accidentados pero si hablamos del motor lo repito aquí estoy pisando el acelerador y no tenemos la entrega de potencia hasta aquí hay un turbo lag bastante marcado y sinceramente si la estás pensando o si habías visto que por ser un motor turbo el más potente y va a ser dinámica y va a ser explosiva déjame decirte que para nada no se siente un vehículo con estas características y llega a haber momentos en los cuales necesitas un poquito más de empuje y aunque si puedes alternar entre los diferentes modos de manejo principalmente con el super sport que está en el volante únicamente cambia la sensación del pedal y las revoluciones junto con la transmisión así que lo repito la mecánica no es mala pero si consideramos que es la versión más equipada con este motor dos litros y tracción all wheel drive si le falta entrega de potencia aunque se siente un vehículo bastante cómodo y bastante seguro principalmente por el all wheel drive y hablando de consumos de combustible es su punto débil y su talón de Aquiles ya que durante mis días de prueba me dio un consumo de 6 km por litro pero si pensamos que es un SUV compacto un SUV familiar que tiene rivales como una CX-5 que ronda 10 km por litro si tienes una RAV4 que te puede dar 11 km por litro si tienes una T1 con un motor similar con mejor entrega de potencia que rondarás los 7 km por litro claramente es un consumo malo y se tiene que decir de esta manera así que en general ¿qué tenemos con esta MGHC Trophy? un auto muy interesante si lo que buscas es espacio es un diseño interior bastante llamativo propositivo igual al exterior con un precio de venta que sigue siendo justificable en cierto punto si consideramos todo lo que nos ofrece pero que no es un auto dinámico no es un auto explosivo y es gastalón de combustible creo que el mexicano se inclina un poquito más por el equipamiento por el diseño por el espacio interior dejando de lado otros apartados y si tú eres de estos consumidores que no está mal esta HS Trophy va a ser tu mejor opción a compra porque la vas a disfrutar muchísimo va a ser un vehículo bastante cómodo no solo para ti en tu manejo sino para toda tu familia y no te va a faltar nada ni en la seguridad ni en el equipamiento y sobre todo este nivel de equipamiento y este nivel de refinamiento y atmósfera al interior lo vas a agradecer muchísimo en todos tus viajes considerando que vas a gastar mucha gasolina eso es una realidad pero déjame todo en los comentarios te la comprarías no te la comprarías ya la has visto en las agencias la has probado o incluso tienes ya alguna déjame tu experiencia acá abajo para que juntos tengamos más información y más retroalimentación para todos no dejes de suscribirte a mi canal dejarme tu like tus comentarios y nos vemos muy pronto con un nuevo video o prueba de manejo y nos vemos Gracias.